Me ha dicho Nina que me has puesto un 4 en ginecología. Es que no sé todas las notas de todos los... Ese examen me salió perfecto y lo sabes. Me merezco una matrícula de honor, como tú bien dijiste. Va a ser así esto, ¿no? Yo el alumno y tú el profesor y nada más. Lo que tú querías, ¿no? Me vas a suspender por eso. Uno a veces no tiene lo que se merece. Es posible que tú no te merezcas un 4. Yo tampoco me merezco que una niñata me deje en ridículo delante de todo el mundo. Y ahora, si no te importa, Alcántara, tengo más pacientes. Quería pedirte perdón. Sí, que fue una imbécil. No me tenía que haber ido así del hotel. Qué bueno, como ya ha terminado el curso y no eres mi profesor. Igual nos podríamos dar otra oportunidad. A mí no es el momento ni el lugar, no sé. ¿Van a hacer el mañana a mi casa? Y lo hablamos ahí, si quieres. Sí. Vale. Eres mi mejor alumna. Te mereces una matrícula de honor y punto. Y si no lo hubiéramos arreglado, me hubieras mantenido el suspenso. Vale, por favor, ya que es... Que no, no, perdón. Se irá por... Por asegurarme. ¿Cómo por asegurarte? María, pues ya estaría, ¿eh? Ha quedado muy bien grabado. ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? ¿Eh? ¿Esto qué es? Pues nada. Tenemos grabada la declaración. Eres una hija de puta, eres una hija de puta. Dame la cinta. No. No, dame la cinta, por favor. Que no, que no. ¿La piscina o qué? ¿Tú qué haces aquí? Bueno, nunca está de más tener un testigo, por si falla la cámara.